Bueno, teníamos, tenéis que tener la base de datos de alumnos, porque no hay una casa. Y tenemos la clase. Y otra cosa es que hay personas que no estamos aquí para caerle bien a la gente. La gente para ganar dinero te cae bien. Te dice que eres muy guapo, que eres muy fan, que bueno, son todo... No conoces a alguien, pero quieres ganar dinero. Y entonces nos van a decir nada casi sagrado. Nos van a decir poneros a estudiar, es importante que recortéis... Eso no me van a decir nada más. Esa gente no. ¿Vale? No van a decir que os sienten mal. ¿Por qué? Pues no se van a decir. Este me cae mal porque quiero ir a estudiar y yo trabaje. No, no, no. Yo quiero pasármelo bien. Y os van a decir que bueno, pero bueno. Según día siguen, estudiamos, lo tienen que decir, lo dirán. A lo mejor ha quedado por ahí, pero dedican el 99,99% del tiempo a haceros perder el tiempo. Vuestro tiempo, vuestra vida, en que ellos cajan. Cada vez ponen una gajuntura. Y las caen de las monedillas. Bueno, ya que salen de aquí. Porque el tiempo que no dedicaréis a estudiar, que dedicaréis a ellos, lo aprendéis con todos. Código de clase. Cuando queréis, me traí a Diana Grande y ahora vamos a vos dos. Discutimos un poco en Ogrichar o cualquiera de esos. Debatimos un poco sobre el cúlprense de la política. Bueno, yo no tengo ganas de buscar. No tengo ganas de buscar. ¿Qué hago si no quiero buscar? Bueno, yo ahora me meto en una base de datos a mí. Y venga, y ahora hay que venir todos los unos como ellos. ¿Qué hago? ¿Eh? Y ahora me pongo uno por uno. Vale, lo ordeno. Y si empiezas por un como yo, me voy al final, ¿eh? Lo ordeno, buscaré uno por uno. Y ahora. Se empieza por la U a buscar. No, lo ordeno al revés, ¿no? Sí, lo ordeno al revés. Vale, lo ordeno al revés. Si tengo que buscar por la A. ¿Qué hago? Lo buscan que él quiere buscar ya. ¿Cómo buscan? Con la F7. Con la F7. Acá así tiene que haberlo. Dos modelos. Vamos a hacer un formulario. Los formularios a hombres. Papelillos. Dos modelos. Bla, 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 bla. Bueno, pues yo voy a hacer una lista en las décimas listas, ¿no? Bien. Según. Seguro. 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 Nombre, apellido, ¿qué más? Pues voy a hacer una lista. Aquí arriba. En la cabecera. Que al darle yo aquí. Me saque toda la luz. ¿Vale? De forma que yo pueda escribir un cero. Le dejen la lista más alta. ¿Para qué? Pues no tiene que estar buscando. Como puede buscar por apellido, por denis, por denis, por denis. Pero puede buscar por apellido. Estos datos, ¿de dónde salen? De aquí, ¿no? Pues entonces le tengo que decir que se encuentran los datos de un lado. Los tengo que sacar de clase. Entonces le tengo que hacer una consulta. Que saque los datos de la clase. Bueno, está aquí, ¿no? Pero de edad. Y luego, que saco de esa consulta, busque aquí. Yo no me acuerdo cómo es. Los voy a hacer. Los voy a hacer una vez. Yo solo. Y luego lo vamos a hacer todos. Pero por el lado. No lo vamos a hacer yo largo. Porque el más largo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.